El presidente de la República, Daniel Novoa, a la noche del martes 2 de julio, designó a través del Decreto Ejecutivo Nº 320 a Octaviano Antonio Congalvez Sabinovich como el nuevo ministro de Energías y Minas. Así lo dio a conocer mediante el comunicado oficial en el que indica. El nuevo titular de dicha cartera de Estado tiene una amplia experiencia gerencial en la industria de finanzas y desarrollo internacional. Se desempeñó como experto en gestionar nuevas operaciones e implementar proyectos exitosos. Asimismo, se tiene previsto contar con el contingente técnico y humano específico para fortalecer el área energética del país. El primer mandatario también en dicho comunicado agradece la gestión realizada por Roberto Luque, quien se desempeñaba como ministro de esa cartera de Estado y quien ahora se reintegra por completo a su cartera de Estado oficial, como lo es, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mientras tanto, el reto es conocer qué pasará durante los próximos días con la crisis energética en el país. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.